¡Rapidito! Estamos aquí con Secretos de Vive la Música porque el tema de Alan viene bajando y yo sé que todos lo están esperando y más los comentarios de nuestros invitados del día de hoy Antes, ¿qué tal si ponemos a sonar la rock o la live para ver si tenemos una sorpresita como la de la semana pasada? Vamos a ver Tan Solo por un beso es una canción espectacular que sé que todo Panamá la va a gozar conmigo una bachatita bien rica Y solo por un beso Con ella soy feliz No Sé Tú es una de mis canciones favoritas está en el género de bolero espero que la disfruten tanto como yo La canción que habla sobre cómo tú comparas la sensualidad y la dulzura de una mujer con una fruta fresca esa canción para mí tiene mucho significado Nadie como ella sin duda es mi canción favorita esperemos que les guste tanto como a mí interpretarla les aseguro que la vamos a pasar bien chévere espero que les guste La siguiente canción sé que está en el recuerdo de todo Panamá es una canción sumamente irónica de Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio Oye, aquí han quedado todos tarareando las canciones las que más les gustaron por lo que veo pero bueno, por lo visto Alan no la va a tener tan difícil esta semana con la canción como la que le tocó la semana pasada a Lucia Digo, Lucy Lucy, Lucy No cuesta Lucy ¿Por qué le habrán puesto esa canción? Sí, exacto Oye, pues sacaste la palabra en la boca te quería preguntar ¿Qué hubo una maldad? No ¿Indrigó Samani? De repente lo que querían era que le dedicara la canción a Lucia Lucia Pero está bien Independientemente de la razón por la cual le tocó ¿Qué onda con el zapateo? Oye, me lo fue El vestuario No, qué va Eso, no sé El sombrero apedrejo Torcido La apedreja no estaba apedreado Pino, ¿pero tú qué crees que pasó? Intriga Intriga No sé, la verdad Esa designación como que no me gustó para Alan No sé si hubo ahí como Pero todos han cantado un poquito de todo Sí, pero tú sabes que hay artistas que se destacan más en un género que en otros ¿No? En la mayoría de los casos De repente Yamilka, Yamilka sí le he visto que todos los retos los ha pasado Eso te iba a decir, que sí es cierto que los artistas deben ser versátiles ¿A quién se te parecía Alan ese día? A nadie A Ipacito A Ipacito A Ipacito A Ipacito A Ipacito Espérate Esa canción no me gustaba para que la interpretara Sin embargo Alan también tiene mucho talento Pero ahí Pero no la cantó mal Gañaron al pelado No, no, no No, tampoco la cantó mal No, tampoco la cantó mal La bailó La bailó No, no Se puede decir 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 La bailada Estaba tratando de sacar la voz de ching Oye No se, hice lo que pude La verdad es que era un reto bien difícil Le tuve que meter bastantemente Pero por lo menos la cantó El sombrero, no sé No sé El sombrero estaba ahí Y yo hice lo que tenía que hacer No sé Sombrero pintado Se pone la pedrada, ¿no? Se hubiera visto mucho mejor si hubiera usado cutarras ¿Qué? ¿Las cutarras? ¿Verdad? Tiene los pies feos y se ve esa bien en la televisión Pero no te preocupes No, pero hubiera sido más completo No pasó nada El sombrero parece como ese sombrero Porque la camisa y el sombrero Y entonces los zapatos así de punta Como que no Y para zapatear esos zapatos Dios mío El sombrero era como ese sombrero de playa Que es como así De la señora No, mucha gente gritó Cuando se quitó el sombrero el peinado Dije que fashion Dije que woke up O sea, no Era como poner No sé Era como Ricky Martin Bailando a una vena El sombrero un poquito más Y parecía al de Popeye Oye, pero ¿por qué? Porque no, en verdad Él hizo el intento Realmente no fue la noche para él Porque primero La de Lucía Digo, la de Lucy Y después la del dúo Él no quedó muy satisfecho Con lo que dijeron los jurados Con la misma interpretación en sí Y se le notó No sabes que se le notó Vamos a ver las reacciones Pero te tengo que decir una falla Al principio me lo dejaste solito Creo que se trataba de un dúo Y cada quinto estaba por tu lado Tratando de llegar a las notas como era Y me dejaste a Ariel por un lado Hay un viejo abajo del teatro Y es que nunca te subas al escenario Con un animal o con un niño Porque siempre te comen el show Y es así Y olvidaste un poco Que tenías un compañero Y es así Y es así Y es así Lloramos Yo reconocí la presencia de Tú es incapaz Lloramos Cuando me sacas En la cara Tú Oye Mi congüícón Es tan mal Mi congüícón Es tan malo Lloraba En todas tus galas Ok Ya consiguió Que me pintaron Como un maldito tirano Esa vaina no había ahí Eso no está bien No 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 Ellos vieron Lo que tenía que decir Lo que estaba Planeado para decir Aunque no hubiera Mira Aunque yo hubiera Exagerado Mi reconocimiento De la presencia De ellos Y ellos sabían De cómo De eso Yo soy estúpido Estúpido No me pareció esa actitud Para nada Y la verdad Que Mis pensamientos Hacia él Han bajado Con esto Que acabo de ver Y escuchar Porque esa Me quedo con Rafa Oye Esa no fue la actitud Esa no es la actitud Para nada Tú que has estado En millones de programas Y sabes cómo es esto Qué es lo que pasa En la emoción La adrenalina Después que bajas Del escenario La presión La gente Se le sale el cobre La gente se pone Brustica Brustica es mía No te la puedes coger Brustica Tanto alboroto Tú crees que era para tanto No Es que mira No nos vayamos tan lejos O sea Un simple partido de fútbol Cuando te enojas Pierdes O sea A través de mis años de vida Y de mi Que son como que Como 20 y pico Dale No digamos 25 Porque o sea No hablé como hasta los 7 años O sea O sea A través de mis años Y a través de mis De mis conocimientos De Jedi Porque yo soy un Jedi Aprendí que Enojo Rabia Ira Lado oscuro de la fuerza No puedes así Porque No, no, no Lo que sucede es que Cuando te comienzas a enojar Y comienzas a A A A A A Lanzar Estos ataques Hacia gente Que yo estoy seguro Que con quien él Estaba hablando Tiene nada que ver Ni siquiera Con la decisión Que tomó el jurado Él estaba chindeando Específicamente Con Diana Durán Que es asesora de canto Y la vestuarista Que estaba al lado Por Salud Desahogándose Me imagagándose Tienes que apreciar Los comentarios De los jurados Y de toda la gente Que está a tu alrededor Porque de eso Tú vas a aprender Es para que lo critiques Es para que aprendas Ey man O sea yo no estaba ignorando A A A A A A A O sea Man Yo no Puta Lo pusieron como un tirano O sea Nadie lo ha puesto como un tirano O sea Él es estúpido Yo considero que nadie lo puso como un tirano Simplemente le dijeron las verdades El niño es un monstruo Cantando O sea el niño se robó el show Sí ¿Cuál es el problema? Tuvo muy mal Su La actitud con que tomó Sí Malísimo No me gustó para nada Lo digo por experiencia Yo soy una persona Que me cierro, me bloqueo Pateo cosas Y me estreso y grito Y digo cosas que al final me arrepiento Fue una reacción por parte de él Pero no fue la manera correcta Pero me extraña mucho Porque él se ve tan tranquilo Tan Tan Nice Que la verdad que No No lo ves desde adentro Qué extraño Qué extraño me pareció Cuando ves algo adentro No ves el corazón De la gente ¿Cómo es que dice el refrán? Es que yo soy malo para los refranes ¿Cómo? Olvidémoslo No, cara Vemos corazones No sabemos Vamos a hacer una pausa Al regresar las reacciones de la gente Porque la gente de la calle Tiene sus favoritos Pero imagínense que se le aparezca El mismísimo ahí Heart attack Bueno, ataque de corazón Porque el bilingüe la cosa Vamos a la pausa Ya regresamos con secretos Y vive la música Estar parados Vente a frente TVN-2.com Más de lo que ves en televisión Más de lo que ves en televisión